No estés chingando. Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de No estés chingando. En esta ocasión vamos a estar hablando de relaciones más positivas. Como vieron, pues estuvimos hablando de relaciones tóxicas y cosas que pues... No eran tan agradables, ¿no? Entonces vamos a darle un giro y hablar un poco más positivo sobre bonitos recuerdos que tengamos. Entonces pues vamos a iniciar con relaciones positivas. ¿Una relación positiva que hayas tenido? Yo pues diría que la gran mayoría. Ahora sí que desafortunadamente como yo fui la mala del cuento, pues ya... Pues creo que terminaron mal, ¿no? Pero ahora sí que en general pues fueron bonitas porque me acompañaban a mi casa, eran atentos. Pues sí tuve algunos que por ejemplo no lo demostraban de la misma manera, así de que me dieran regalos o cosas así. Que igual y no es necesario que te den cosas, ¿no? Pero sí se notó una pequeña diferencia. Y precisamente con el chavo que te comenté en el primer capítulo que yo pues terminé como 800 veces. Pues él era muy lindo, ¿no? Y como que se me hizo muy buena base para futuras relaciones que llegué a tener. Y pues sí, te comentaba en ese video que me regalaba cosas, iba a mi casa. Este... Nos la pasábamos muy bien, ¿no? Igual en, como dije, pues en la escuela nos dábamos nuestros pasillos y estábamos juntos, pero no era de que... Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y eso se me hace padrísimo también. ¿Sala hora del recreo? Nada más unos 15 minutos y ya después se iban. De hecho, pues no. Ahora sí que como íbamos en el mismo salón, pues sí convivíamos, pero tampoco era de que estuviéramos pegados. Y en el recreo, pues de hecho casi no, no era de que estuviera con él, ¿no? Ok. Entonces, este... Cosa que no pasó en una relación que sí estuvo horrible, pero... Ya la mencionaré después. Ok. ¿Y tú? Pues yo... Dice que fue no tanto en la escuela, ¿no? Sí, no, no tanto en la escuela. Creo que, este... Sí, sí he tenido relaciones igual bonitas. Yo creo que hasta en las tóxicas hubo momentos con esas personas que la pasen muy bien, ¿no? Ajá. Como dices, no es necesario el que te llenen de detalles o regalos o todo eso. O sea, el hecho de que un chico se baje del carro y te abra la puerta es algo bien padre, ¿no? Detalles muy bonitos que se están perdiendo ya, por cierto, ¿no? Mucho. Pero, este... Pero, pues sí, o sea, hace eso alguien y dices, bueno, o sea... Es bonito la educación, los valores, o sea, ahí se ve que hay interés, ¿no? Ajá, también. Cuando, no sé... Cuando te mandan un texto, ¿no? También, este... A lo mejor luego no tienes la oportunidad de llevarte hasta tu casa y te mandan un texto de si llegaste con bien o el típico de si ya comiste o cosas así que son pequeños detalles que hacen que la relación, pues, sea bonita, ¿no? Sí, luego no nos damos cuenta, ¿no? Porque igual y nos acostumbramos a tanto esos mensajes que en el momento en que no los recibes dices, ¿y ahora se enojó o dónde está mi mensaje? Sí, no, eso también. Bueno. Igual no sé si esté un poco tóxico, ¿no? Sí, 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 de hecho es a lo que iba. O sea, acostumbramos tanto a las personas a los detalles. También creo que eso no está bien, ¿no? Porque ya más allá de ser lindo, se vuelve como una rutina e incluso para la persona una obligación, el avisar que ya haya llegado, que lo salude de buenos días o cosas así, ¿no? O sea, la verdad es que también eso no está padre, ¿no? O sea, son bonitos detalles, no diría que insignificantes, pero son pequeños y cuando dejan de pasar, es como cuando eres buena persona que en el momento en que no lo eres, ya todos están ahí criticándote. Sí, sí, sí. También, bueno, en esa ocasión sí estuvo padre el detalle, güey, porque él llegó, me sorprendió saliendo del trabajo, fue por mí y me vendo los ojos, me dice, a ver, yo tengo una sorpresa. O sea, y sin ser un día especial, o sea, eso fue lo más bonito, que no fue un día especial, no fue cumpleaños aniversario o etcétera, ¿no? Y me dice, te voy a vender los ojos. Le digo, bueno. Honestamente, tampoco soy mucho de sorpresas porque no me gusta que me sorprendan, ¿no? Pero eso fue muy bonito. Me vendió los ojos y me llevó hasta su auto y tenía un peluche de esos grandotes. Este, y un ramo de rosas. Y yo dije, guau, qué bonito. O sea, la verdad es que ese sí fue bien padre. Sí. Porque no lo esperaba, ¿no? Era un día así como una fecha importante. O sea, no, fue muy bonito. Sí. De hecho, pues a mí me pasó similar precisamente con este chavo de la secundaria. Él sí, pues era, fue en 14 de febrero, llegó con un como San Bernardo de peluche, bien bonito que por ahí debo tener. Y en el collar, no me acuerdo si según el perrito, pues sí traía collar o él le agregó. Y en la parte de atrás traía una rosa y se me derritió el corazón. Porque pues era un gesto muy bonito, ¿no? Y yo nada más le hice una carta y dije, oh, por Dios. O sea. O sea, sí es cierto. O sea, también las mujeres, qué detalles tenemos, ¿no? Luego queremos detalles y, güey, ¿tú cuándo eres detallista también con tu pareja o tu novio, no? Bueno, como que también, es que no sé, luego queremos ser detallistas, pero no sabemos si les va a gustar o si van a sentir pena. Como que es más difícil para un hombre. Sí, así de que, pues, te regalo un peluche, pero pues sí lo va a ir con el peluche. ¿En una ocasión? Bueno, sí, yo en una ocasión regalé una rosa. Una rosa, de esas rosas que son como pintadas, era azul. Y se la llevé a su trabajo, ¿no? Y se quedó, wow, nunca me habían regalado una rosa. Dice, me siento como mujer. Y le digo, yo me siento como un poco vato. O sea, fue bonito. La verdad es que en el momento se dice, muchas gracias, ¿no? Pero, pues, la verdad, estoy pensando si yo hubiera tenido algún detalle así, pues así como los que han tenido conmigo. Pero otra vez estaba viendo que una chica llevó una serenata a su novio. Llevó una serenata a su novio. Incluso estaba medio vaciado porque era la canción de Goku, güey. Pero en Mariachi. La verdad no recuerdo si era en Mariachi o así. Pero yo dije, bueno, es algo que le gusta al chavo, ¿no? Y el chavo así dice, ay, wow, gracias. Sí. Pero este, pero yo dije, no, yo no he hecho algo así. Sí, yo igual, o sea, te digo, me acuerdo de hacer cientos de cartas, ¿no? De hecho, me sentía yo como que la conocía por hacer muchas cartas porque sí, pues, a cada rato hacía, ¿no? ¿Las de romántica? ¿O de qué eran tus cartas? Pues sí, de hecho yo no me acuerdo, como ya tiene muchos años. Y siento que como que desperdicié o no sé cómo decirlo, pero siento que esparcí demasiado amor. A quien tal vez, ¿no? Sí. Ahora, con mi actual pareja, pues, digo, es que no tengo todos esos detalles que llegué a tener. Sí, no sé por qué pasa, o sea, como que el corazón se apaga, no sé. Sí, a mí también me llegó a pasar. Con una relación que tuve, me agarré, de hecho fue con la única persona con la que he sido, creo que detallista. A ese grado de las cartitas, que los pósters, no sé, cosas así, dibujos. Y tenía así mi pared llena de cosas de él. Y cuando terminé esa relación, pues, honestamente es que yo estaba consciente de que esas cartas y esas cosas iban a ir a la basura. Porque yo decía, a ver, Hernán, tú también, cuando te regalan cartas terminas en la basura. Seguramente las quedes también van a terminar ahí. Sí, y decidí hacer una libreta, pero tenía muchas cosas y así. Y me la quedé yo, pero, pues, sí, me da como que se cosa tirarla, ¿sabes? Sí. Y ya no volví a hacer lo mismo, o sea, ya no volví a hacer lo mismo. Sí, suele pasar. Y, de hecho, este, yo tuve una relación bien mala, pero el chavo, pues, sí era como que medio detallista. Y, de hecho, con él, pues, sí, de plano no me dolió deshacerme de las cosas, ¿no? Pues, es que yo creo que se portó tan mal, plan, que no. Hasta cierto punto, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue una relación pésima, pero precisamente no quiero que hablemos de malas relaciones aquí. No, ok, yo creo que hoy no es el tema, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes? A mí sí me gustaría tomar como un tema, que es, este, las relaciones imposibles. También. Yo creo que eso es un, algo bien padre y muy interesante. Tiene sus lados bonitos. O sea, es que todo esto viene a que llegué a ser detallista con esa persona, pero realmente era una relación imposible. Tú sabes. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres, no voy a dar nombre. No, sí, en verdad. Yo creo que todos hemos tenido una relación imposible. Por lo menos una, ¿eh? Por lo menos una, porque en realidad en mi vida sí han pasado varias. Yo creo que una vez postienzo en Facebook, mi mayor don, las relaciones imposibles. O sea, parece que tengo un letrero, güey. Sí. ¿Quieres relación imposible? Llámame. Llámame. Pues igual muchos han de decir eso, ¿no? De que, ay, no, yo te gano, ¿no? Igual me gustaría que comentaran cuántas relaciones imposibles han tenido ustedes. Van de fracaso en fracaso. Igual ella podría decir, yo tuve cinco y ahorita se va a armar la batalla de que no recuerdo ya cuántas. No, pero... Hasta perdí la cuenta, güey. Pero hay diferentes tipos. Sí, claro. A mí, por ejemplo... Mi vida ha estado llena de tantas relaciones imposibles, güey. Que... No sé por dónde empezar, güey. Yo creo que voy a empezar primero por la más inocente, güey. Ajá. Estaba... Estaba chiquilla, güey. Yo creo que era cuando apenas me empezaba a enamorar. Igual en la secundaria, ¿no? Y me empezaba a enamorar del chavo más grande, ya sabes. La típica del chavo más grande. Este... De hecho, no iba a mi escuela. Iba... Era vecino, güey. Era mi vecino. O sea, una casa nos separaba. Y... ¡Uy! No, 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 no. Y yo estaba... Incluso, te puedo decir que todavía llego a ver a esta persona. Se llama... Todavía llego a stalkearlo. Y todavía me mueve sentimientos, güey. O sea, sí, sí, porque se me hace una persona más allá de lo físico. Ay, no sé, bien interesante, güey. Creo que eso es lo que me llama más la atención. Y la imposibilidad en todo esto, para que fuera imposible, güey, era porque era mayor que yo. Y estaba a punto de irse a vivir a Guadalajara. Y otra, creo que también... Creo que tenía novia, güey. Uy, eso. No. Entonces, imagínate, tres cosas en una zona, con una sola persona. Tres cosas. Tantas cosas que nos separaban, güey. Y yo dije, ay, no puede ser. Pero yo trataba de hacerme luchita ahí, ¿sabes? Y esa es una relación imposible que ni siquiera se dio. O sea, sí había como coqueteo por ambas partes, pero nunca se dio, güey. Esa fue, yo creo que la primera y la más inocente. ¿Y tú? Uy, pues ya sabes. Principalmente, pues, una serie con un profe. Que ya bien saben la historia. Y si no, acá se las voy a dejar. Este... Entonces, teníamos un profesor en la prepa de química. Y precisamente como que las ondas se iniciaron con ellos. Yo prefiero que no me involucres. No te hago. Bueno. No, tú cuentas por lo tuyo. A mí no me metas. Sí, a mí no me metas. Yo no tuve. Bueno, el detalle es que... Yo ya ni me acordaba cómo había empezado esa historia, ¿sabes? Precisamente yo... Según yo recuerdo que había como que iniciado contigo. Porque él como que te coqueteaba un poco más. De cierta forma. Y me decías, es que yo no quiero. Me decías, yo no quiero. Y dije, bueno, yo te lo quito de encima. Ah, sí. Y me lo puse encima. Ay, amiga. Sí, sí, ya me acordé. Un par de veces. Un par. Sí, un par. No, no. Ok. Y precisamente, pues, ese era el detalle, ¿no? Que al principio él sí se veía muy interesado. Demasiado. ¿No? Porque hasta nos mensajeábamos. Como dices, pues, no había tanto lo de las redes sociales. Apenas íbamos iniciando en Facebook. Y, este, precisamente, pues, nos mandaba correos. Luego nos mandaba las tareas por correo o cosas así. Y hablábamos por el messenger del correo. Entonces, este, de repente nos dimos el número de teléfono. Y también empezábamos a, este, mensajearnos. Me hablaba por teléfono. Y, pues, todo iba súper bien, ¿no? Y, de hecho, un día sí me dijo por mensaje. Quiero un free contigo. Así. Así. Un free. Y tú ya, o sea, ya se habían coqueteado. Sí. O de plano se lanzó. No, así ya tenía rato. Digo que, pues, hablábamos por el messenger y, pues, sí, ahí. Pero él fue quien dio el primer paso, ¿no? De cierta forma, sí. Porque, te digo, pues, sí, era el coqueteo. Pero sí, este, dijo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es un free contigo. Y así, literal, esas palabras. ¿Qué? Y yo súper emocionada, casi gritando. Sí, 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 yo también. Casi, casi le dije, pues, sí, yo también quiero. Y, pues, ya, o sea, pero fue toda una montaña rusa que, con unas curvas impresionantes. Y, este, según yo iba a decir que terminamos odiándonos, pero no quería irlo a sacarlo a relucir. Pero, pues, sí, precisamente él también le hacía muchas cartas y, pues, sí, este, le mandaba sus mensajitos de que cómo estás, cuando no nos llegábamos a ver y todo eso. Pero sí fue una relación muy imposible, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, o sea, al menos para ti sí fue imposible, pero en sí, ¿cuáles eran los obstáculos cuando, claro, está que era maestro? Bueno, aparte de eso, pues, yo siento que sí le tenía miedo a mis papás. Que, o sea, como que no lo decía o lo demostraba, pero sí les tenía miedo, ¿no? Y, este... ¿Cuándo te faltaba para ser mayor de edad? Pues, de hecho, creo que ya en tercero ya era... Ya eras mayor. Ya era mayor de edad. Y él me llegaba a comentar, me dijo, cuando salgas de la prepa, pues, ya sin problema, vamos a estar juntos, ¿no? Y, precisamente, pues, fueron las vacaciones de verano. Y yo estuve esperando y esperando y no me mandaban mensajes ni nada. Y seguiste esperando. Y esperando y esperando. Y, de hecho, el mismo día de la grabación, nuestra querida amiga Sarita, me quería hacer paro con él. Porque le dije, es que quiero foto, pero, pues, como mis papás ya saben, se van a enojar, ¿no? Entonces me dice, ven, vamos a hacer como que yo le pido una y ya, este, tú te sumas, ¿no? Y así fue. Ella sí le pidió foto. Y ya cuando iba yo a tomármela, que baja mi mamá, así en chingas, del montón de escaleras. Y, este, me dice, ya, vente para acá, que no sé qué. Y, pues, sí, él como que se... Se quedó así bueno, está bien. Y se fue. Porque estábamos en la parte donde estaba... O sea, pero para esto tus papás, pues, ya sabían. Se habían enterado ellos, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo cometí el estúpido error de comentarlo... Abiertamente. Abiertamente, ¿no? Incluso en la escuela, pues, se sabía. Sí. Y le comentaba el otro día que me sorprendió muchísimo que no fue un alboroto tan grande como debió haber sido, de cierta forma. Sí, sí, sí. No, porque no es que yo quisiera que lo hubieran despedido o alguna cosa, pero me sorprendió mucho que no se hizo... Igual y porque ya estabas un poco... Bueno, ya tenías la mayoría de edad, ¿no? Que sí hay problema porque, pues, era el maestro. Mínimo, tenían que haberlo corrido. A lo mejor legal no, pero... Y por lo que se sabía, pues, yo no era la única a la que le había hecho bail. He hecho o dicho cosas que hasta con maestras me dijeron que tuvo esos que veres y todo. Sí, sí, sí. Y hasta una compañera me dijo, ¿y tú estuviste con él porque quisiste o te obligó? Así me la cantó ella. Y le digo, no, sí, la verdad es que, pues, sí, sí siento cosas por él, me gusta y todo eso. No fue porque me obligaran, o sea, es cosa de los dos. Sí, me acuerdo que estabas muy clavada en esa relación. Bueno, pero es que también él, yo siento que daba mucho pie a ese sentimiento. Sí, bueno, yo creo que todos nos hemos enamorado alguna vez de algún maestro. Dice, también es una relación imposible, ¿no? Y más cuando, bueno, en este caso nosotros teníamos conocimiento que él no tenía familia y que estaba soltero. Y relativamente joven. Y relativamente joven, sí. Pero hay maestros o maestras que, pues, ya tienen familia y todo. Y aún así llegas y dices, ay, Dios mío. No, o sea, también te llegas a enamorar así, inocentemente, después de otra persona, ¿no? Sí, lo ocurre sin querer queriendo. Sí, se escucha muy del Chavo del Ocho, pero es una frase muy cierta, ¿no? Cierto. Tú, otra relación imposible. Bueno, o sea, empecé por la inocente. Después, este, pues ya después ocurrieron las que no son tan imposibles. Bueno. No tan inocentes. No tan inocentes. Y a pesar de que son relaciones imposibles, las queremos hacer posibles, ¿no? En mi caso sí me llegué como a fijar en una persona que ya tenía una pareja. De hecho, ya estaba por tener a su primer bebé. Y eso fue lo que más me dolió, ¿sabes? El que, pues, ya, o sea, ya estaba casi por casarse y por tener a su primer bebé, ¿no? A su primer hijo. Y lo que me daba coraje es de que él daba pauta también a ese sentimiento. Que quería. Y él también quería, ¿no? Pero, pues, no. Eso no, no estaba lindo. Yo no voy a dar tantos detalles de esa relación. Pero, o sea, creo que también, pues, a muchos de ustedes les habrá pasado eso. Que se enamoran de alguien de que ya tiene una relación. Incluso a lo mejor ustedes también ya tienen una relación. Y aún así se andan fijando en otras personas que ya tienen otra relación. Eso también es bien imposible. Y aún así, ahí estamos. Sí, y luego peor tantito sería que tu pareja, incluso teniéndote a ti, también tuviera esos que veres o que quiera con otra persona. Y tú ni sabes, ¿no? Sí, no, qué feo. ¿Quién sabe? No, solamente es una suposición que tengo. No, me imagino que será horrible. Pero, también son temas que no quiero entrar mucho en detalle, tal vez en otra ocasión. Pero, bueno. Este también es, este, una relación imposible, ¿no? Sí. O cuando... No, yo siento que es peor, güey. Cuando tú no tienes una relación y te fijas en una persona, güey, que tiene una relación, güey. Y ya la haces como que del papel diamante, güey. No, mames. Sí, y todo está chido, güey, cuando, cuando, o sea, a lo mejor no te enamoras, ¿no? O sea, que es así como que, ay, sí, hay un sentimiento lindo y todo, pero estoy consciente, güey, de que no se va a dar más. Y tampoco estoy interesado a que se vea más. Pero, güey, ¿qué pasa cuando de esa relación te enamoras, güey? Sí, cuando te enamoras, güey, no, ay, no, qué feo, a mí sí me pasó, güey. Me va a ser, sí, pues a mí, sí me pasó. Sí, sí me pasó. A mí igual. Eh, ok. Es que precisamente, pues igual, estuve en una... Yo sé que te ríes de algo, ya dilo, güey. Pues estuve involucrada en una relación en donde primero, pues, empecé como la amante, ¿no? Estaba con una persona que, pues, estaba en pareja, pero, pues, no exactamente casados o juntados, así al 100%, ¿no? Por lo que me decía. Entonces, pues yo estaba... O sea, tú estabas consciente de que eras la amante, güey. Sí, estaba súper consciente, ¿no? Y obviamente, pues, era mucho de tratar de escondernos lo más posible, de que, pues, no nos fueran a cachar. Y la pasamos bastante bien. Sí, pero ya en el momento en que él terminó esa relación, ya, pues, según él definitivamente, eh, quiso que iniciáramos una relación ya formal. Y dije, ok, pues, bueno. Total que incluso hasta fue a mi casa y todo el show, pero precisamente ya cuando se hizo formal, pues, como que todo fue para abajo, ¿no? Como que ya el interés ya no era el mismo, ya las cosas no eran igual, como que también suele pasar, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si sea por la emoción, supuestamente, o no sé qué pasa, pero por lo que he escuchado a varias personas les llega a suceder de esa forma. No, además de que, bueno, pues, sí. O sea, no sé, güey, nunca me ha pasado. Por eso a lo mejor no puedo opinar del tema, pero, pero si a ustedes les ha pasado, comente. Por favor, que no sepa que estoy sola. Porque sí, pues, sí, ¿no? Este, muchas veces sí ocurre esto de ser amante y de repente, pues, que sí ocurra que sí deja a la pareja y ya cuando se vuelve formal con la amante, pues, como que todo ya se da por sentado. Es que luego dicen que lo que mal empieza, mal termina, güey. Precisamente, también. Eso es del karma, también eso del karma estaría chido después platicarlo, ¿no? No, manches. Yo sí creo mucho en el karma, o sea, yo creo que todo lo que hace es como que se vuelve a regresar, se reinvierte, no sé, güey. Sí, por eso yo trato ya de ser buena persona. Precisamente con estas vivencias. Muchas veces te orían, güey, ¿no? O sea, yo no sé, güey. Es como que no quisiera hablar mucho de mí, pero a veces es imposible, ¿no? O sea, es que cuando tienes una relación, güey, tienes... Por eso muchas veces me traté de portar bien, güey. Porque cuando ya tienes una relación formal, güey, y tienes la oportunidad, porque cuando tienes algo ya estable, es cuando más se te empiezan a presentar, güey. Hasta parece que dicen, estoy soltera atrás, pero no, güey. Nadie, nadie te pela. O sea, sí, cuando estás soltera, nadie te pela, güey. Pero cuando empiezas a tener ya algo estable, te empiezan a bombardear de mensajes, personas se te empiezan a acusar por el camino. O sea, te quieren ligar por todos lados, güey. Pero la verdad es que yo sí soy muy... Ay, sí soy muy creyente del karma, güey. Y la verdad es que muchas veces traté de portarme bien precisamente por esa razón, güey. Sí, sí, en algunas relaciones sí la regué. Pero, o sea, nomás, no sé por qué pasa esto, güey, pero... En esas relaciones donde yo había engañado, me terminaban engañando y... Bueno, en el momento no me enteraba. O sea, no... Pero ya después cuando me enteraba, ya que habíamos terminado, decía... ¡Ah, sí me dolió! ¡Ah! Sí, güey, o sea, y yo creo que yo decía... Güey, pero pues yo no se enteraron ellos de que yo les puse el cuerno, pero... O sea, cuando yo me enteraba, decía... ¡Ah, uuuh! Sí, güey, o sea, sí es como un pinche daño bien cabrón, algo. Y eso que ya habíamos terminado. Ahora imagínate, güey, si te enteras aún estando en esa relación, güey. Sí. Pues también eso es lo que pasa mucho, ¿no? De que ahora dicen de que, ay, pues con cualquier cosita se separan. ¿No? Y antes sí era de que sí, pues se aguantaban. Aguantabas, güey. Cuernos. Muchos. Hasta te las llevaban, güey, ¿no? Sí, casi, casi. Así de que prepárale de comer, ¿no? Sí, güey. No lo dudo, ¿no? Fíjate que este... Yo tengo una anécdota. Sí, chula, chula. Pero eso es de mis abuelos, güey. O sea, es de mis abuelos donde dijeron que... Mamá algunas me llegó a comentar que mi abuelo le llevó a su casa de mi abuelita al amante, güey. Y que sí, como dijiste, güey, soy el cagado. Es chiste, pero es... No sé, parece chiste, pero es anécdota, güey. Y le dijo, prepárale de comer. Sírvele de comer. Güey. Y pues en ese tiempo... O sea, yo digo, no me manches. Yo no creo. Sí, güey. O sea... La verdad es que se me hace muy cruel, güey. Yo en ese momento, así, cabrón. Le vació la olla de los frijoles ahí encima, ¿no? Y yo... Ay, cabrón. Bye. O algo así, güey, ¿no? O sea, yo creo que no aguantaría. Pero sí, antes estaba muy heavy ese asunto. Demasiado. Y bueno, retomando otra vez el tema de las relaciones imposibles, güey. También está esas relaciones imposibles, güey, a distancia. Hace poco se me presentó una oportunidad de, pues, de andar con... Así nos conocemos. Y fue así, como, güey, pues, ¿quieres andar conmigo? Y yo, güey, estás en el otro lado, güey, del muro. ¿Quieres andar conmigo a distancia? O sea, no. Y dice, pues, voy a regresar, pero, pues, yo creo que... Voy por ti. Te traigo para acá. Sí, güey. Y luego sacales. Y digo, no manches, o sea... Y yo sí le pregunté, o sea, honestamente, ¿crees en las relaciones a distancia? O sea, yo no. Ni más como soy, la neta, no. Sí, como que luego, pues, sí necesitas el contacto y que sí esté presente para... O sea, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque sí las hay. Sí las hay y sé que en esas relaciones, pues, muchas veces sí se da, güey. Pero, pues, ¿cuántos cuernos no hubo? Honestamente. ¿Puedes decir así? De alguno de los dos lados tuvo que haber cuernos. Sí, porque hay alguien que siempre sí se quiere mantener fiel y aunque tenga ahí la tentación casi casi encima. Sí. Sí se contiene, pero el otro, pues... Y generalmente, o sea, no es porque quiere echarle tierra a los hombres, pero los hombres son más carnales, o sea, los hombres quieren más contacto, como dices. Uno como mujer, a lo mejor por los sentimientos o eso, ¿no? Son más fiel a eso. Pero los hombres sí siento que son más cabrones, güey. Sí, demasiado. Yo, este, por ejemplo, pues, igual me sucedió, este, ya tiene 12, 13 años que me vine al Estado de México y precisamente un amigo que tenía, pues, como que sí nos gustábamos, pero nunca se vio. Y se le ocurrió ya decirme ya cuando ya me habían mudado para acá, me decían, ¿quieres andar conmigo? Y le digo, pues, sí, ¿no? O sea, este... Y hasta luego me lo idealizaba de que venía para acá y hasta, pues, que se mudaba para acá y todo el show no, pero no se te paró, ¿no? Y sucedía que, pues, precisamente en San Miguel, cuando íbamos hasta allá, a la escuela, pues, desde aquí, de su casa, nos íbamos caminando. Un buen, ¿cuánto eran? Como dos kilómetros, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Y, este, luego me llamaba por teléfono, nos mensajeábamos y todo chido. Y un día, este, pues, de repente me llamó por teléfono y, pues, yo venía bien agitada de haber caminado tanto. Y, este, me llamó. ¿Por qué estás agitada? Ah. Sí, o sea, creyó que, creyó que le estaba respondiendo agitada porque, pues, había estado con alguien, ¿no? O sea, porque sí, este, pues, sí lo noté cuando le contesté. Dice, ¿por qué estás agitada? Y le digo, pues, es que venía caminando y fui entrando a la escuela. Ya no me acuerdo qué más pasó, ¿no? Pero, este, pasó un poco de tiempo y, pues, fracasó la relación, ¿no? Y hace apenas como un año, un poquito menos, me vine enterando por otro amigo que creyó que yo le estaba haciendo brujería. ¿Cómo crees? Sí, que, este, de hecho, en un live anterior creo que lo había comentado, pero, este, pues, sí, me comentó este amigo que el novio que tuve, pues, fue con una bruja o de estas que le han enterado o algo así. Que le había comentado que alguien le estaba haciendo brujería para que, pues, le fuera mal en el amor, ¿no? Porque, pues, según le estaba... No, amigo, no es tu culpa, no es su culpa, si te está yendo mal, no es su culpa. Porque le estaba yendo pésimo y cuando la señora esta le dio las características de la persona que según estaba haciendo... Coincidía contigo, ¿no? Que según coincidía conmigo. Y, entonces, fue que por eso me bloqueó, ya no quiso tener nada de contacto conmigo y, pues, apenas me vine enterando de esa atrocidad. Y, pues, no, no, o sea, incluso llegué a comentar que ya cuando me di cuenta de cómo se hacen los amarres y todo ese tipo de cosas, dije, no, qué hueva, está consumiendo esas cosas. Dije, no, yo el antiguo, ¿no? ¿Cuál es el antiguo? Pues, por mis méritos. Ah, ok. Ya, mira, nos des detalles. La verdad es que sí Esa sí fue relación Porque incluso hubo También un chavo Que era de Perú Como que quería mucho conmigo Oye, sí, sí es cierto Hace mucho tiempo Creo que se daba mucho eso de andar Por medio de Como correos Por medio de Messenger Con alguien de otro país No, yo no, nunca me llamó la atención Nunca, 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 nunca Sí, mis relaciones Eran como más así Relaciones imposibles, güey No sé por qué me siguen mucho los vatos Como pareja, güey Así son de cabrón No, güey, o sea, parece que tengo La tirada atrás Y es que como que Creo que hasta es como Tipo científico o algo así Así son las cosas Así estamos diseñados De que cuando Ya ven que estamos En una relación Precisamente por eso nos buscan Porque ven que ya somos Buen material para Reproducción Y todo ese show Órale Como que sí es este Algo que tenemos programado todos Aunque no quedamos Pero sí No sé Estoy tratando de acordarme De alguna otra Sí, porque tengo Yo por ejemplo Con este chavo Que según de Perú Pues como que Sí era muy coqueto Conmigo y todo el show Y de hecho me decía Es que yo Quiero estudiar Lo que tú estás estudiando Que era lo de doblaje Y este Me dijo Ya voy a ir para allá Y pues a ver Si nos encontramos Y pues ya empezamos a salir Y que esto y lo otro Y dije Ah pues sí Vamos a ver ¿No? Y un día Yo tenía clases Pero este Me enteré Que sí fue Y pues en el salón Que estaba como Dirección Del lugar Lo llegué a ver No No al 100% Ahora sí que Básicamente le vi las piernas Porque eso era lo que salía De así Del saloncito Que no sé Ya Estaba sentada Ahí con su mamá Y dije Ah pues qué padre ¿No? De que ya va a estar acá Y ya nos vamos a poder conocer Y todo el show Pero la verdad es que no se dio No se dio Y ya luego ya me enteré Que ya empezó con otra Y bla 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 Pero Por mí pues no No hubo problema ¿No? La verdad es que no fue Que yo me enamorara Pero sí lo veía Muy interesado en mí Sí, claro Yo creo que no me podría Enamorar a distancia Pues Es que Luego sí necesitas Conocer bien a la persona ¿No? Sí, sí, sí Luego por mucho que te diga O Que te intentes conocer Yo sí sé Tengo una amiga que Se conocí igual Por medio de Facebook Que está grande Mi amiga Este Y La persona de la que se enamoró Estaba en Playa del Carmen Y se fue allá A buscarlo Y sí, güey O sea Su relación todavía sigue Ya llevan rato Digo Qué chido, ¿no? Pero tampoco lo haría, güey No, no lo haría Es que es lo malo Yo he visto luego Muchas historias De que pues sí Este De diferentes países O diferentes estados Pues sí se hacen el Como que empiezan a ahorrar Para poderse ir a visitar Pero también ocurre La mala experiencia De que luego Pues dicen Es que ahorré un montón Y hasta le llevé Un regalo O qué sé yo Y a la mera hora Me rechazó Y No se sabe, ¿no? Sí, güey Pues a mí me sucedió Que hubo Han habido Varios tipos Que según son De Estados Unidos Y que Pues Como que Se enamoran Y son de Tlaxcala No, sí se nota Que son de otro lado ¿No? Y este O como dices Que luego se dio Esto de estar así Con personas De otros países Y así con emails O algo así Me ocurrió mucho Con tipos de la India Oye No, y últimamente Están de moda Creo que los árabes, ¿no? Por los camellos De hecho, ahorita Al perfil que les hicimos Para que ahí nos agreguen Y nos cuenten Sus historias Y todo el show Nos han estado agregando Muchos allá de De India De árabes Y todo eso Entonces pues Quién sabe Si quieren patrocinarnos Cálmate Pero sí O sea, sucedía Ese tipo de cosas Que me decían No, pues este Yo te traigo para acá A los Estados Unidos Y les decía Pues es que no tengo visa Ni pasaporte Yo te la saco Y me decían Me decían ¿Cuánto necesitas? Y les decían Ah, pues este Como diez mil pesos Oye, ¿y si te mandaban Dinero, amiga? No ¿Qué más hubiera querido? Hasta Si me ponía A investigar Cuánto costaba Todo lo de la visa Y el pasaporte Y todo el show En una de esas chicle Y le doblaba el precio Y decía Ah, pues no Es que también decía No, esto es una Encajosa A lo mejor Por eso No te mandaron Tal vez No, güey Es que me dio risa Porque una vez Vi que un árabe Decía Si ustedes Las mexicanas Quieren conquistar Un árabe No sean tan interesadas Y yo Oh Ya ves Por eso, amiga No piden demasiado Entonces Pues bueno Ya estamos aprendiendo Oye, no Igual A ver Coméntenos Ustedes Si a ustedes Les ha pasado Que si funciona Una relación Se enamoran Se enamoran A distancia Y si funciona Eso también Estaría interesante Si ha funcionado Si ha funcionado O si por ejemplo También ha sucedido Que alguien se enamore De ustedes Pero ustedes Pues por más que quieran Pues no No sienten nada Por esa persona Cuando se vuelven ustedes Amor platónico De alguien Llega a suceder Como les comenté Con el chavo Este de Perú Que Digo Yo no es que lo notara Enamorado de mí Pero pues sí Estaba muy interesado Y yo Pues así como Qué chido Conocer a alguien De otro país Pero La verdad No me interesaba Tanto Pero Yo no sé Si soy el amor Platónico De alguien Escríbanme Ahí en el perfil Quién sabe Igual Y llega a surgir No es cierto No quiero saber Que siga siendo Platónico Por favor Entonces pues Coméntenos Cómo han sido Sus relaciones Si han sido A distancia Qué tan imposibles Han sido Cuántas Desahóguense O nosotras A ver si se acuerdan Yo ya no me acuerdo De muchas Igual sí deben de haber más Porque Sí deben de haber más Pero no me acuerdo De todas Honestamente A lo mejor No fueron tan relevantes En mi vida Sí De hecho Pues yo Con mi actual relación Pues no diría Que fue tan A distancia Así que fuera Una distancia Muy grande Porque pues Ambos estábamos En el Estado de México Pero igualmente Pues no éramos Como que vecinos ¿No? Y pues sí Se complicaba un poco Que nos viéramos Nos veíamos nada más Una vez a la semana Y luego Con muchas otras parejas Pues ni eso ¿No? Llega a ser que Se ven una vez al mes Una vez al año O cuando son vacaciones Si tienen suerte ¿No? Entonces Estaría muy bueno Que de verdad Nos mandaran sus historias Ya sea aquí En los comentarios O en el perfil Que nos agreguen Y pues nos manden mensajes Pues sí amigos Bueno amigos Pues esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Igual Y si tienen alguna historia Mantenla Y ser anónima O no Y sobre todo Pues recomiéndenos nuevos temas Para siguientes videos De lo que ustedes quieran Que hablemos Con todo gusto Recuerden agregarnos Al perfil de Facebook Suscribirse a este canal Y al que tenemos Exclusivamente Para estos videos Y no se olviden De activar la campanita Para que no pierdan El detalle De siguientes videos Suscríbanse Es gratis Sobre todo gratis Ya después Si quieren unirse Pues ya tenemos Esa opción Pero pues necesitamos Que vaya creciendo La comunidad Así que Suscríbanse Suscríbanse Y activan la campanita Manten este video A sus amigos Si alguien se siente Identificado Si alguien está pasando Por un momento igual Sobre todo Porque mucha gente Nos ha dicho Que se han identificado Que tenemos mucha razón En todo lo que hemos dicho Entonces creo que vamos Por buen camino Así que pues No se olviden De recomendar Los nuevos temas De los que quieren Que hablemos Y pues ahora sí Eso fue todo Por el día de hoy Nos vemos Bye